Durante los últimos días ha sido constante la queja de los ciudadanos que aseguran que no pueden cancelar sus pasajes con la tarjeta electrónica y que se han visto en la obligación de hacer el pago en efectivo. Para conocer sobre el funcionamiento de los sensores y máquinas en los 240 buses de CICSE, acudimos a conversar con el presidente del consorcio. Debido a unos retrasos que ha habido tanto en el sistema tecnológico, que se ha ido haciendo ajustes, toda esa situación, y el nuevo paquete de tarjetas que se está pidiendo, hemos tenido un retraso. Entonces, pues, como fecha tentativa dejamos al 21 de marzo, para el 21, no, 23 de marzo, estaríamos arrancando ya con el cobro de tarjetas, una fecha tentativa. Ya que el nuevo monto de tarjetas que mandamos a confeccionarlas estarían llegando a fines de este mes y primeros días del mes de marzo. Lógicamente esas tarjetas, como es de conocimiento general, ya tienen un costo para el usuario, porque esas ya son que se mandó a confeccionar el consorcio en sí. Ya lo que es la agencia nacional, las doscientas y picos de miles, doscientas cincuenta mil, se agotaron. Bueno, salvo las de preferenciales, que son tercera edad, estudiantes, discapacitados y toda esa situación, para ellos sí, todavía tenemos un stock de unas 20 mil tarjetas gratis para entregarles a ellos. Por otra parte, los conductores exponen sus argumentos en torno al tema del cobro con las tarjetas. Todavía no han recargado, pero ahí igual está funcionando. ¿La mayoría de la gente paga con dinero electrónico o paga con tarjeta? Con plata en efectivo. Sí, en la tarjeta poco. Porque ahí ya no es el pago, por ejemplo, como ellos mismos ahora se cobran, ellos mismos cobran, ahora es diferente va a ser el pago. Entonces ahora va a ser, como es por medio de tarjetas, entonces el CICS recoge el dinero, y entonces el CICS es el que va a cancelar a los choferes. Yo hablo por mi carro, porque yo soy dueño, yo sí prendo todos los días y el que me paga con tarjeta, pues paga. Y el que no paga con dinero, casi la mayoría pagan con dinero. Por decir, en el día, si es que pagan unos cinco, unos tres, cuatro, mucho. De ahí la mayoría paga solo con dinero nomás. Trabajar en este nuevo sistema y ponerle ganas nomás de ahí, de que los choferes se van a quedar sin trabajo, eso es mentira, trabajo hay. Lo que pasa es que ahora ya es otro sistema, tendrán que cobrar quincenal, mensual, ya no van a tener el dinero a diario, entonces eso de pronto es una molestia para ellos, pero para nosotros todo está bien. Tengo mis máquinas prendidas, doce, catorce horas diarias. Si hay personas que suben, también igual pagan con tarjeta y los que no, con dinero igual. No tengo ningún problema en ese sentido. Esto tiene que ser así. Ahí funciona bien. Fátima París, directora de la Agencia Nacional de Tránsito, informó que tras una verificación se determinó que todos los dispositivos funcionan con normalidad. Estos casos realicen las respectivas denuncias. Nosotros denunciamos a través de los medios de comunicación, pero también nosotros requerimos que las denuncias se las realicen aquí en la Agencia Nacional. Nosotros tomamos las medidas correspondientes cuando nosotros vemos que existe la denuncia de parte del usuario, de que no se le quiso cobrar con tarjeta, de que el conductor le dijo que el equipo estaba dañado, cuando es falso, ya nosotros lo hemos comprobado. Nosotros mantenemos un sistema central y en el sistema central refleja que muchos conductores, en ciertos casos, no abren el servicio. Cuando se ha comprobado este tipo de irregularidades, se han tomado los correctivos del caso.